Esta es la historia de un programa de puntos que quería ser mucho más que eso y lo consiguió. Y a partir de ese momento, todos los que repostaban en sus estaciones de servicio conseguían regalos inmediatos. Descuentos exclusivos en grandes marcas y ahorraban dinero en cada repostaje. Y la historia se hizo realidad en todas las estaciones de servicio BP. BP. Mejor que nunca.